Un lugar donde todo es eterno La ilusión, una luz brillante en mi interior Volveré a creer en mí Y olvidarme de quién fui Para así poder llegar hasta aquí Voy a fundir los ritmos de mi corazón Y sentir de lleno nuestro inmenso amor No sin antes, juré amarte Cancelar las citas con mi soledad Liberar las calles de querer besar No sin antes, juré amarte Hasta el fin No sin antes, juré amarte No sin antes, juré amarte Pensar en ti, en lo mucho que aprendí Al final, no sin antes, juré amarte 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 No sin antes, juré amarte